Renacido como Jancha, un cómic de Dragon Garrow Lee, doblado por su servidor sin vergüenza. ¿Ese hombre sobrepasará al más fuerte? Un día este sujeto perdió su vida debido a un incidente en particular, pero cuando despertó estaba en el mundo de Dragon Ball. Este sujeto había renacido como Jancha. Luego de días, meses, Jancha reencarnado espera poder derrotar a los Saiyajines. Luego de su victoria contra los demoníacos Saiyajin Man, la batalla decisiva contra los dos Saiyajines está por comenzar. No hay garantía de aquellos que renazcan sean capaces de volver a su mundo original para poder vivir una vida feliz. Hacer que Bulma sea mi esposa, sin duda derrotaré a Vegeta como dé lugar. ¡Ah! Todo el entrenamiento que pasé fue por este momento. ¡Bienvenidos! ¡Kamisamas! ¡Estás sudando muchos! Bueno, el Rey Enma me ha reprochado. Así que, ¿enviestes a Goku por el camino de la serpiente? ¡Así es! Un año más para que los Saiyajines ataquen. Hice todo lo que pude hacer hasta ahora, pero... Siento como si no fuera suficiente para poder... para poder pelear contra esos Saiyajines. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mr. Popo! Tengo un pequeño favor que quisiera pedirle, pero... ¡Wow! Les pedí a los de Corporación Cápsula que repararan la nave espacial que Piccolo usó hace tiempo para así poder ir al espacio. ¡Eso! ¡Eso es! Mi objetivo es el planeta Namek. Me disculpa por venir repentinamente, Gran Patriarca. ¿Podría, por favor, despertar los poderes que aún yacen dormidos en mi interior? ¡Parece que estás en algún tipo de predicamento! ¡Por favor, déjame echarle un vistazo a tu pasado! ¡Oh, vaya! ¡Tú eres un humano en un universo diferente! ¡Y estás intentando sobrevivir las batallas destinadas a este cuerpo por venir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sorprendente! ¿En verdad lo puede ver todo? ¡Muy bien! ¡Despertaré los poderes en tu interior! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Ah! ¡Mi poder! ¡Aquí viene! ¡Puedo sentir el poder explotando por todo mi cuerpo! ¡Muchas gracias, Gran Patriarca! Aún tengo tiempo hasta que los Saiyajines lleguen a la Tierra. ¡Neil! ¡Por favor! ¿Podrías entrenar conmigo? Entrenar. Desafortunadamente, mi papel aquí es proteger al Gran Patriarca. ¡Sea un poco cooperativo, Neil! ¡Un día puede que este caballero cambie el destino de nuestro planeta! ¡Namekusei! Gran Patriarca. Muy bien. ¡Por favor! Luego de eso, fui entrenado por Neil durante unos meses. Luego de ganar aún más confianza, solo un mes de que los Saiyajines atacaran, algo sucedió. ¡Yancha! ¡Yancha! ¡Tien de carajo! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué es ustedes? ¡Los Saiyajines llegarán mañana! ¿Qué? ¿Qué? ¡Espera! ¡Espera un minuto! ¿No deberíamos de tener por lo menos un mes más? La cosa es que según Goku, ellos llegarán mañana. ¿Dónde estás? ¡Planeta Namekusei! ¡Ven a casa inmediatamente! ¡Ah! ¡No! ¡No hay manera de que eso sea posible! ¿Cómo se supone que... ¡Ah! Un momento, ahora que lo pienso, en el manga no habían llegado un poco antes de un año. ¡Ah! ¡Me había convencido a mí mismo de que era exactamente un año! ¡Ah! ¡Después de haber entrenado tanto! ¡No seré capaz de participar en esta pelea! Si no hago algo, Bulma terminará odiándome. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? En este punto, la única manera es... ¡Gran Patriarca! ¡Oh, Jancha! ¿Qué sucede? Bueno, necesito pedirle un favor. Esta es una excepción. ¡Muchas gracias! Ahora dime tu deseo. Mientras esté dentro de mi poder, podré concederte tres deseos. ¡Cualquiera que quieras! ¡Por favor, llévame a la Tierra ahora mismo! ¡Está bien! ¡Nos vemos, Neil! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Sí, sí, es la Tierra! ¡Fui capaz de volver! ¡Ah! ¡Los Saiyajines ya están aquí! ¡Ya se están movilizando! ¡Se dirigen a donde están Picoro y Gohan! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡A este paso seré capaz de llegar a tiempo! ¡Ah! ¡Puedo sentir un Gran Kree! ¡Ese debe ser Jancha! ¡Jancha ha vuelto! ¡Ah! ¡Ese sujeto se ha vuelto muy fuerte! ¡Ya no soy más el viejo Jancha! ¡Vegeta! ¿Cuál es su nivel de pelea? ¡Ah! ¡Es de más de 10.000! ¿Qué? ¿10.000? ¡No puede ser que un Terricola sea tan fuerte! ¡Esa cosa debe de estar rota! ¡Y no está averiada! ¡Ese es el poder que obtuve desde que renací! ¡Ah! ¡No hay manera de que en la Tierra un Terricola tenga oportunidad contra mí! ¡Ah! 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 Y así fue como Jancha destruyó a Nappa sin ningún problema, pero... ¡Ah! La pelea contra Vegeta fue extremadamente feroz. Ustedes, malditos insectos, haciéndome usar mis fuerzas más allá de su límite. Aunque solo sean dos sabandejas y siguen siendo basura, mi orgullo definitivamente ha sido dañado. ¡Cocú! Tengo una idea, pero... ¿Ah? De alguna manera haré que baje la guardia, así que durante ese momento quiero que des el golpe definitivo. De acuerdo, pero podrás mantenerlo ocupado tú solo. No te preocupes por mí, él también ha recibido una golpiza, resistiré. ¡Bien, te lo encargo y dancha! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Te haré pedaz! ¡Ah! No te lo permitiré... ...y tampoco te permitiré... ¡Qué te robes a mi Bulma! ¡Ah! Bulma, de quién rayos estás hablando? ¡Ah! ¡Ah! Ah, maldito insecto, eres muy resistente Maldición, si tuviera ese video aquí, probablemente tendría un buen efecto ¡Bingo! ¡Ya sé! ¡Vegeta, mira, Bills, el dios de la destrucción! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cocú, ahora! ¡Gracias, Yancha! ¡Ahí va, esta es toda mi energía restante! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! Ni siquiera tengo fuerza para rascarme la nariz ¡Lo, lo, lo hicimos! ¡Lo hicimos, Goku! ¡Derrotamos a Vegeta! ¿Te, te encuentras bien? Sí, usé todas mis fuerzas Calma, amigo, te daré una mano ¡Eh, jejeje! ¡Gracias! ¡Fuimos capaces de terminar la batalla sin que nadie muriera! ¿No es eso fantástico? ¡Sí, me alegra de que todos estén bien! Yancha, te has vuelto muy poderoso ¿Qué clase de entrenamiento hiciste? ¡Ja, ja, ja, ja! Solo fui un planeta de por ahí Estaba en lo correcto ir al planeta Namikusein Tengo que darle las gracias a todos E incluso me dejaron usar las esferas del dragón Definitivamente deberé ir allí y agradecerle de nuevo ¡Diablos! ¡Es Vegeta! Así que no había muerto ¡Maldición, lo derribaré y...! ¡Espera, Yancha! Aún quiero arreglar las cosas con él cara a cara La próxima vez me aseguraré de obtener la fuerza suficiente Para sobrepasar a Vegeta y derrotarlo Pero para que mi vida sea perfecta en este universo Tengo que encargarme de él Perdón, Goku Oh, hombre No puedo matarlo después de todo En ese caso ¿Qué sucederá conmigo de ahora en adelante? Además de Bulma Esto significa que tendré que seguir luchando De alguna manera fui capaz de llegar hasta aquí Pero... De aquí en adelante Estos no son niveles de que yo pueda No, de que ningún humano pueda ser capaz de Llevar a la par ¡Ah, solo tengo dudas! Siendo sincero Estoy un poco feliz de que Vegeta aún esté con vida ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No te emociona el hecho de que aún haya Gente muy fuerte allá afuera? Para nada Ese Saiyajin llamado Vegeta Fue un enemigo aterrador Fuerte Pero... Parece que fuimos capaces De hacerle al frente Goku no habría sido capaz De derrotarlo por su cuenta Sin duda La existencia de Yancha Fue esencial en esta batalla A propósito Me pregunto si Yancha Ya lo habrá notado Es algo que es un misterio aún para mí Pero... De entre sus aliados Hay otro que posee el mismo ki que él ¡Ah, esa absurda fuerza de Yancha! ¡Sin duda alguna! Él también ¿Cuántas veces habrá pasado por esto? ¡Eso es todo! Mis pequeños y suculentos Sin vergüenzas Espero como siempre Que el video les haya encantado Que les fascinara Quien entienda la referencia del patriarca Lo quiero mucho A ver cuántos captan esa referencia Sin más Espero que el video les haya gustado Que se suscriban al canal Que no se olviden de seguirme en mis redes sociales Para que me den cariño y amor Ya saben que yo también los quiero mucho Sin más Vamos con los suculentos saludos Ay, como cansa hacer tantas voces No parece Pero es pesado Pero espero que haya quedado bonito Chulo Precioso Ya saben que hago esto Porque los quiero mucho Así que no se olviden de mí Bueno, sin más Nos vemos Bye Bye Bye